Hola que tal, bienvenidos a Chío en su cocina y algo mas. Hoy les voy a preparar un pastel azteca vegetariano. Como mi hija es vegetariana pues tengo que preparar también comida que no tenga nada de carne y mucha gente también lo es así que vamos para que aprendan a prepararlo. Los ingredientes que vamos a necesitar son 10 tortillas, no importa son frías, yo calculé 10 para este molde, ustedes las calcularán las que ocupen para el molde que tengan en su casa. Un cuartito de crema agria, 300 gramos de queso manchego, puede ser oaxaca, adubera para fundir, lo que tengan que funda, está bien. Sal, 2 cucharaditas, 1 diente de ajo picado en cuadritos, 1 chile poblano asado, desvenado y picado en rajitas, 1 latita de elotes, 2 calabazas picadas, a mi me gusta dejarlas así finitas rebanadas, media taza de agua, 6 tomates verdes también picados en rebanadas, 6 champiñones también rebanados, media cebolla picada en rebanadas y pimienta al gusto y aceite el necesario. Ahora sí, vamos a empezar poniendo el aceite el necesario para freír, voy a ponerlo primero, va a ser nuestra cebolla, la vamos a dejar que se acitrone, ya que cambie de color un poquito, vamos a continuar poniendo el ajo, pero ahorita dejamos que se nos acitrone la cebollita. Perdón, se me pasó decirles, ya le puse el ajo, ya se nos acitronó aquí un poquito la cebolla, el ajo se pone hasta después porque es muy fácil de que se queme y cambia el color muy feo, se hace muy amargo, así que para que quede en su punto, solamente el ajo se acitrona un poquitito. Continuamos poniendo el tomate, que también es de lo que tenemos crudo, le vamos a dejar ahí que se nos zancoche un poquito, que suelte sus tubos, ahora vamos a ponerle nuestras rajas, los champiñones y nuestro elote. Vamos a poner nuestro medio vaso de agua, como les había dicho, y la sal. Y nuestra pimienta, la pimienta póngale al gusto, a mucha gente no le gusta la pimienta, a otras sí nos gustan. Ok, aquí ya tenemos terminado esto, no está completamente cocido, está solamente zancochado, porque va a terminar de cocerse en el horno. Vamos a comenzar aquí, a calentar un poquito nuestras tortillas, las tortillas como les dije puede ser de un día antes, y lo que vamos a hacer es poner aceite, y poner nuestras tortillas a calentar en el aceite, no se van a dorar, solamente se van a resblandecer y agarrar el sabor del aceite, ahorita van a ver. Ahora si ya se nos calentó nuestro aceite, lo que vamos a hacer es poner nuestras tortillas una pasadita, es una pasadita por el aceite solamente. Ya está, esto es todo. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto con todas nuestras tortillas. Ahora si vamos a poner nuestra, una camita de crema pequeña. Y vamos a ir poniendo nuestra cama de tortillas. Ya las tenemos calientitas en aceite, y vamos poniendo esto. Ya vieron, ahora ponemos nuestro guisado. Calculan en las partes que van a poner sus diferentes niveles. Yo voy a poner, calculé que voy a poner dos niveles, así que pongo la mitad del guisado. Ya bien calculadito. Ya sé que lo que queda, todo lo que queda es para el segundo nivel. Aquí vamos a poner calabacita cruda. La calabaza es muy rápida de coser. Por eso la picamos así en láminas. Porque es solamente una capa que no haga mucho bulto. Y la acomodamos. También calculamos la mitad ahí. ¿Y qué sigue? Nuestro quesito. Y un bañito de crema. Y la otra capa. Por último, la otra capa. Justo nuestras tortillas que fueron. Lo distribuimos todo. Nuestra capa de calabazas. A mi hija le gustan mucho las calabazas. Así que. Siempre que hago esto, me dice que le ponga mucha calabaza. Bueno, a mí también me gustan mucho. Ahí está. Y ahora sigue la capa de queso. Se ve exquisita esta. Se ve muy, muy rica este pastel azteca. Este pastel azteca es especial para mi hija. Y aquí ya terminamos con nuestro pastel. Ahora vamos a ir a meterlo al horno. Van a ser aproximadamente unos 20 minutos. A 180 grados. Como está cruda la verdura. Aquí lo que vamos a ver es que se gratina el queso. Y la verdura que está cruda, que es la calabaza. Pues vamos a ver que se nos cosa. Vamos a meter nuestro molde al horno. No ocupamos ponerle papel aluminio. Así quedó nuestro pastel azteca vegetariano. Pruébenlo. A mí me gusta acompañarlo con una salsita de tomate con chile. Muy rico. Si te gustó mi video, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos para la próxima. Bye. ¡Gracias!